La 11.10 recibió una visita internacional. Ergun Demir habló de todo con Mosquita Muerto Key y Nilda Sarli. Les cuento algo, este estudio es una revolución, literalmente es una revolución. Hay tanta gente que espero que también esté el lunes porque hoy explota el estudio. ¿Saben a quién tenemos del otro lado? ¿Quién está a mi izquierda? Yo estoy volando acá en un costado. A mi izquierda está el hombre que todo el mundo busca. El hombre que todo el mundo busca está acá. Ergun Buenas Noches. Buenas noches. El hombre que todo el mundo busca está acá. Ergun Buenas Noches. El hombre que todo el mundo busca está acá. El hombre que todo el mundo busca está acá. Ergun Buenas Noches.